Te pregunto yo a ti, ¿por qué han querido que permanezcamos dormidos? No sé, desde tu punto de vista, porque son válidas todos los puntos de vista. Cuéntame, ¿por qué se percibe eso? Vamos a permanecer sumisos, dormidos, con temor. Cuéntame. Depende a qué sociedad le preguntes. Cada sociedad tiene su propio interés. Lo que por lo menos pasa en Occidente es que se creó un dogma que, en general, Occidente tiene mucha influencia en la filosofía, de la religión occidental, del cristianismo en sus distintas ramas. Hoy en día, influencia el cine, influencia de un montón de cosas que siempre ha sido, o esto es en Occidente, ¿ok? En Oriente es algo distinto la forma de verlo. Recuerda que no todo el mundo funciona de la misma manera. En Occidente, y esto es de acuerdo a lo que nos enseñan los sabios de Israel, es que en Occidente la idea es tratar de escapar, entre comillas, del yugo, si es que hay tal cosa, de los valores que da Dios. Nosotros en el judaísmo consideramos que Dios hizo un pacto tanto con Israel como con las naciones del mundo y dio leyes. Dios le dio leyes a la humanidad, son las leyes de los no ágidas, que son todo el ser humano debería cumplir las leyes no ágidas. Pero en Occidente ellos, eso se desarrolla a partir del siglo II, esto está escrito en la Carta de Hechos, etcétera, que ellos dicen, no, siendo que cada precepto, si yo fallo y yo no cumplo la ley y la incumplo, hago un pecado. Por lo tanto, yo tengo que abolir los pecados para así no hacer pecados, porque si no hay leyes, entonces no hay pecados. Entonces jugaron con una semántica simplemente por tratar de buscar un tipo de salvación. En resumen, por la imaginación. Realmente las personas buscan una salvación imaginaria y por eso buscan soluciones imaginarias. Si la persona entiende que no hay un castigo llamado infierno y no hay una salvación llamada paraíso, es totalmente irrelevante tratar de buscar excusas para poder escaparnos de una realidad que está dada. Hoy en día, las excusas se llaman redes sociales, se llaman medios de comunicación. Una persona prefiere estar metida en Facebook tratando de desconectarse o cree que se está conectando más con el mundo metido viendo noticias y cosas por el estilo. Simplemente son ese tipo de capas que nos extrapolan de un contexto que nosotros en el judaísmo consideramos que Dios nos entregó. Lo ideal es tratar de ver cuál es ese contexto. Es que de esto es todo el tema que estamos tratando, que es quién soy yo. Ok, muy lindo lo que hay en Instagram, muy lindo lo que hay en TikTok, pero quién soy yo. Primero me entiendo quién soy yo. Y luego cuando yo comprendo cuál es mi esencia, mi potencial, cómo puedo ser mejor persona, qué me gusta, qué no me gusta, qué todo. Cuando yo me entiendo, entonces yo empiezo a analizar. Listo, veo qué ideologías hay en el mundo, cuáles de estas ideologías son compatibles con mi esencia. Y entonces las personas van descartando. Casualmente, en el judaísmo consideramos que la esencia de todo ser humano inicialmente son las leyes de Noé. Eso es lo que llaman noajismo, aunque a mí no me gusta el término ismo, porque ismo es nuevamente tratar de delimitar al ser humano en un movimiento, como el vegetarianismo. Yo soy vegetariano, pero tratar de decir que hay un vegetarianismo, un feminismo, un capitalismo. Sí, o sea, que hay un... Como intentar de hacer un grupo, o sea, que son aparte. Enmarcar algo. Sí. Tratar de delimitar algo, siendo que hay infinidad de probabilidades. Aún así, hay un sistema común que son las leyes de Noé. Eso es en el tema, en el judaísmo. Entonces, básicamente es por eso. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Simplemente es porque la humanidad vive en un autoengaño lastimosamente. Las personas, con ayuda de Dios, que simplemente lo que tú dices, cuestionen, pregunten. Tú mismo lo dijiste, tú mismo pasaste por un proceso similar. Si las personas comprenden esto, dejan de comer cuento y dejan de... y rompen todos estos esquemas.